Hey que tal chicos y chicas de youtube, como estan? espero que esten muy muy bien porque aqui estamos en un nuevo video jugando Tomb Raider o si, desde la Xbox One, si, por fin, después de tanto puto tiempo, desde hace 3, 2, 4, no se cuantos pinches meses tiene ropa diferente y cuanta cosa, pero no me acaba de gustar este traje me gusta mas que se le ven las tiris y aqui el cabello se ve bien verjas, osea no parece un pinche trapeador como en la 360, osea se ve mas malo ahora tenemos la pistola, que no tiene balas por cierto y nuestro arco, que tampoco tiene balas, me llevo la verga nada, tiene balas aqui y tenemos que continuar, porque que yo sepa lo habiamos dejado por aqui, bueno lo habia dejado por aqui y como ya no quiero seguir en la 360, bueno lo voy a seguir nada mas para tener mis logros o me los voy a hackear, no se pues vamos a continuar aqui no, si es lo mismo ya que, pues aqui no se pueden hackear, ni pedo no vamos a continuar a ver que tenemos que buscar a ver supongo que en algun momento tenemos que encontrar balas no pero el problema es donde o con quien porque no estoy viendo una puta mierda de balas, ni siquiera un pinche saquito de flechas o algo que me den para matar a los cabrones esos que ya estan o todavia me tengo que escabullir oh my god, dice Lara oh my god, esperen opciones de pantalla al 100, al, a ver ahi listo oh si un cartucho baby que se los lleve la verga que se los lleve la verga que se los lleve la verga exacto exacto, como es que le clave 3 balazos y no se murio exacto bitch exacto exacto eso me referia perras mas 10 en una caja enorme no mames mas 4 flechas mas 3 flechas pero al rato voy a estar que no me cabe nada uh estoy aqui ardo perras a ver uh una vez de imbécil me quemé y no se que madre había perdido y tuve que repetir algo no hay mas bueno no hay mas rapido 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 no hay adornos ni de esas cosas colgando los totems no hay nada de eso no hay ningún totem ni esas roñas colgando no nada bueno luego miro guias no hay pedo hey habéis encontrado a mas ahí no nada no hay nada no hay nada no hay nada bueno tal parece que no me ven oh yeah baby vieron soy un master con el arco oh papá y balas cuando tenia un pinche arcón ahi no mas tiro cargado mata me lo dice ahorita eh wow que ayuda bueno no hay nada siempre la misma mierda que es otro buque cisterna no parecia uno de esos baños que inventara entonces tendra cosas valiosas pronto lo sabremos pues estamos remolcados oh si papu que esta pasando allá abajo todo bien oh oh papá viste por subnormal en serio no hay totems para mi que habría totems o alguna mamada así o restos tan siquiera no flechas flechas y me dieron experiencia bravo ay wey que fue eso si veo que sale humo de las antiguas ruinas estas bien sube lara no seas subnormal que quien unos hombres no se porque he tenido que matar algunos no he tenido mas remedio seguro que no ha sido fácil claro que fue jodidamente fácil si estan bien pendejos tienes que avisar al resto rod no te preocupes ahora por ellos Lara haz lo que sea necesario para llegar hasta mi mmm o si esta voy si quiere cogerla a Lara a mi no me engaño a ver podemos subir por ahí pero acá no hay nada oh si es que hay flechas flechas chingonas flechas de las vergas aquí tal vez hay algo pero mira esas realizaciones papá oh mira que encontré ah oh papá chéganse chéganse ay no me vengas a mamar no hay un farito no hay nada aquí adentro como mas vez la voy a encender fuego necesario hace falta fuego para incendiarlo fuego para incendiarlo no pero no oh tal vez es por atrás no se mmm tal vez hay algo ultra mega especial ahí a ver no no ni madres no hay nada ahí así que vamos a seguir por ahí enfrente a ver qué pedo bueno aquí hay un campamento pero lo que yo quiero saber es cómo detengo esa cascada pero bueno vámonos por el otro lado pum oh cheloma malona es que pues nunca se saben lo de me espero al siguiente para que esté barato es que así lo estoy haciendo o sea salió un turnrider nuevo y yo grabo el viejito tengo puntos de experiencia así son las pesadillas tarde o temprano terminamos despertando pero en este lugar no hay despertar a ver si puedo mejorar algo del equipo oh a ver a ver a ver a ver a la vez si 450 no en él mejor mejor o mi pico ah el refuerzo no sé qué ha pasado con el resto de la ciudad espero que ah no puede ser no sé qué narices está pasando aquí pero lo único que importa es conjunto actualizado a ver pues bueno hay que ir por acá ya que no ahí voy vigilando no hay nada ningún tótem en serio se me hace extraño ¿que ha sido eso? y ¿que ha sido eso? Que no me ve Ay, biches Espero que me den balas Oh, sí Balas muy ricas Muy ricolinas ¿Qué es esto? Oh, frutilla Tururún Por aquí no puedo bajar ¿Qué habrá acá? Más cosirijillas Ay, pues es lo mismo Acá es donde tengo que subir A ver Tranquila, Lara No te me aloques Que por si el control Está algo cagado Oh, papá Maestro del escondite No, no, no Maestro de De la encontra a todos Soy la bilberga Y esa madre está llena Acá Ahora sí Ahora sí Vamos No, no, no Salta Eso es todo, Lara Pinche sueño que tengo Para los de cristal Uy Estoy que ardo Oh, me parece Que aquí hay un güey Qué casualidad Que ese güey de allá Ya no me ve Ya no me ve ¿No? Con esa mierda, Lara Como si no te fueran a ver Pinche arcón Que te cargas Eso es, Lara Hazte bolita Retuércete Bueno, si me ven No hay pedo Podemos repetir La pinche misión Me estoy cagando No hay pedo Ahorita me lo chingo Qué pedo Si tengo la pistola Ay, güey Cómo está eso Cómo está eso Atraviesa la puta caja Ay, pero ahorita Se los va a cargar La bill verga Se los va a cargar La bill verga Ya me cagué, putos Oh, sí, bitch Muere Me voy a mamar Desde aquí Cuanto que sí Oh, ¿vieron eso? No, es que es un puto pro Es un sniper, perra Cualquier hoyo Es bueno, papu Oh, yeah ¿Para acá? Oh, sí Ay, cabrón Oh, sí, baby Mueve ese culo, Lara Vamos a ver Qué hay para acá Y ahora Comenciendo eso No se vale ¿Por qué todo Tan Con Tan acertijos Y así? Yo voy a disparar No hay perro Uff Ah, estoy sumiendo Oh, una cajita ¿Qué habrá aquí? Un abanico de un objeto Oh, ya veo desde donde tengo que traer fuego No pasa nada, Lara Tú eres inmortal Uff, te caes desde segundos pisos Y te metes al fuego Y no te pasa nada ¿Qué te quejas? Listo, quiero mis restos Chéjense, chéjense Esta animación tan perfecta Ah, la bestia Mueve el brazo Y nada El cuerpo Oh, sí Nah, pero Resort de Tomb Raider No, no Shido, shido Pero ya vámonos De aquí Oh, no, cabrón Que hay más cajas Que hay más cajas Mamelona Mira, una caja Sobre una caja Otro abanico cagado Es como Algo que representa Autoridad Listo Ahora sí, vámonos 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 Que el tiempo Es oro Luego de esos pinches videos De 40 minutos Que te mamas Ay, güey O sea, nos cuenta Que al principio Cuando estaban llegando Todo estaba destruido No, no No destruido Sino que No podían construirlo Aquí no es la misma Cascada de hace rato No, ¿verdad? No A ver Y ahora ¿Dónde es esto? Ay, güey Y de que puedes Puedes, Lara Eso es todo Ay, güey Ay, güey Sí, Lara Tú puedes Tú puedes Tú puedes Mira, agárrate Las ramitas Pero es que hay agua Cómo no Me señalas esto Oh, sí, bitch Oh, cabrón Cómo tiene la pierna Se la estaban comiendo ¿O qué? ¿No le puso una venda? Los lobos Los lobos se han llevado Mi mochila Mientras mi suerte El salvagidas estaba dentro Si no lo recuperamos Nos saldremos de esta isla Pero necesitas Necesitas ventas Morfina Anticérptica También estaba en la mochila Mierda Exacto Exacto No, 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 no No, no, no No, no No me hagas eso Idiota del norte Pero se murió Se desmayó ¿Qué pasó? Oh, ya veo Se desmayó ¿Ya? ¿Ya acabó la cinemática O todavía? Dice, pues, ya ni veo Oh, me encanta Cómo se ve el cabello En serio No hayas de lobos Dios, que estoy llenando La manada está por ahí arriba Bueno, chavos y chavos Yo creo que por aquí está bien Que lo dejemos, ¿no? Sí, unos 15 minutitos de video No está nada mal Así está bien Matamos unos güeyes con fuego No, no, no Descubrimos una tumba secreta Que no podemos abrir Bueno, no es una tumba Un morral con una cajita Bueno, pues, nada, chavos Ha sido todo Si les ha gustado Denle un like En qué caso Acá bajote Y pues, nada Esto ha sido todo Por el día de hoy Y no olviden Que yo soy Extremis Locus Y me despido Diciendo Hasta la próxima Gracias, señor